La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Primero el hombre pisó la luna, pero aunque no volvió, siguió mirando al espacio. Algunas misiones tripuladas, otras no, hablan del deseo de conquistar el espacio. Ahora, buenos suborbitales de la empresa Virgin Galactic, por un valor de 200 mil dólares, permiten experimentar por unos segundos de la ingravidez. Pero, ¿qué implica para el cuerpo estar a cero gravedad? Cuando estamos en un ambiente de ingravidez, es como si me lanzara yo por una montaña rusa cuando estoy en caída, que siento que se me sube todo. Ese efecto que parece una sensación, realmente no es una sensación. Sucede realmente que todos los órganos, con la mayor cantidad de órganos, se suben. El organismo cree que hay exceso de líquidos y al sentir esto empieza a eliminarlos por la orina, lo que hace que el astronauta se deshidrate porque no siente la sensación de sed. Entonces aumenta la presión en la parte superior del cuerpo, aumenta la presión en la cabeza. Se hincha la cabeza de sangre, aumenta la presión en los ojos. De hecho hay un problema que se detectó y es que ese aumento de presión interna en la cabeza hace que se presione el nervio óptico y por lo tanto hay problemas de visión, visión borrosa. Asimismo los riñones dejan de producir eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos, por tanto se produce anemia. Y no solo esto, cambia la voz, la percepción de los sabores, los flores. Hay pérdida de masa muscular y ósea, es por eso que deben ejercitarse en el espacio. Si no hacen ejercicio en 11 días, puede perder hasta un 20% de masa muscular. Al regresar a tierra, la pueden recuperar mientras que la masa ósea no tanque, generándose una osteoporosis dentre. La sangre puede disminuir hasta un 22% de glóbulos. Eso hace que el corazón se vuelva más pequeño porque tiene que bombear menos. Ahora que ya sabemos cómo le afecta al organismo la microgravedad, hay que hacerse una última pregunta. ¿Prefiere ver el espacio desde la tierra o ver la tierra desde el espacio? No, yo creo que lo que tenemos es que apostarle a seguir estudiando y avanzando para el conocimiento de las condiciones y cómo sobrellevar esas condiciones, porque está claro que necesitamos hacer misiones tripuladas a otras partes del sistema solar. Descarga ya nuestra aplicación y descubre todo lo que puedes hacer cuando llevas a Nueva EPS en tus manos. ¡Gente cuidando gente!